hola hola cómo estás el día de hoy espero que te encuentres muy bien si eres nueva por aquí pasa suscríbete eres bienvenida y por aquí ya vamos llegando a la casa fui a dejar a mis hijos a la escuela así que pues ahora sí vamos a empezar nuestro día verdad muy buenas y frías madrugadas el día de hoy y ya no van a tener clase los niños ni hoy jueves ni mañana porque al parecer el clima se va a poner feo no sé si vaya a ver agua nieve o nieve pero veremos bueno chicas por aquí así amaneció el día de hoy sí se siente mucho frío y todo está cayendo mucho pero esto es como no es nieve nieve es como nieve con hielo no se ve miren rebota es como nieve con hielo no es nieve nieve en ti mira que cayó uno hoy no enfoca bien no enfoca bien pero es este nieve como con hielo mucho y elito miren si bien mi mano rebota y cuando es pura nieve no rebota ay mami pero pues bueno así amaneció el día de hoy con este fríazo y por supuestamente todo el día de hoy va a caer nieve ayer se supone que iba a caer puro hielo y hoy se supone que va a caer pura nieve así que pues vamos a ver más de ratito a ver este como se pone pero por el momento así se ve que es eso mamá? que es eso mamá? que es eso que es eso quieres ir a mirar que es eso? quieres ir a mirar que es eso? que es eso? miren mira que esta rinduloso porque miren que esta rinduloso porque miren que esta rinduloso porque miren mami ven aqui ir a ven aqui agárrala mira que es eso? miren que es esto? miren que es esto? miren se oye mucho porque casi es puro hielo que no esta frio? miren 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 Ay, está frío. ¿Quieres ir allá? Dame la mano. Te vas a... No, 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 no corras. Te vas a caer. Te vas a caer. Ay, niña. No hay enemigo, sabe. No sabe que está resbaloso. ¿Dónde corrió? Te vas a caer. Ya no cayó mucho. De hecho, yo no salí casi para que la niña mirara. Porque sí está, pero, demasiado frío. Muchísimo frío. Ahorita voy a checar a cuánto está. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Mira? ¿Qué es eso? Está frío, mamá. Ten cuidado. Ya nos vamos a meter porque sí está muy frío. Están, enséñalo, papá. Es que es mucho hielito. Enséñalo, papá. Enséñalo, papá, hielito. Enséñalo, papá. ¿Qué? ¿Mira? ¿Qué es eso? Está frío, mamá. Ten cuidado. Feliz Hielo. ¡Feliz cumpleaños de mi abuela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hola a los otros! Y pues ahorita vamos a limpiar un poquito por aquí, vamos a lavar las vasijas. Voy a lavar los trastes porque pues ahorita no hemos hecho nada todavía. No tengo muchos trastes el día de hoy, tengo muy poquitos. Bueno eso digo yo verdad, pero ahorita ya saben que la rutina es empiezas a buscar y empiezan a salir trastes por donde quiera. Así que pues vamos a ver cuantos trastes nos salen, a lo que se ve ahorita pues son poquitos, pero vamos a ver ya a como van saliendo. Que les quiero platicar ahorita mientras lavo aquí los trastes y todo esto. Estaba yo editando un video sobre YouTube Studio y me di cuenta que llegué a los 500 suscriptores, así que estoy muy contenta por eso. Así que les quiero dar las gracias a todas las que están aquí en mi canal suscritas. Y también les quiero animar porque no vamos a apoyarnos entre todas. Este... Que padre, que maravilloso que entre todas nos podamos apoyar y no haya envidias ni nada de eso. Y pues simplemente cuando un contenido no te guste, pues hay que pasar de largo chicas, no hay que... No hay que poner comentarios malos en los videos de las chicas, no hay que poner malas vibras. No, no hacen así, no hay que hacer así, hay que hacer este... Hay que hacer buena onda. Hay que hacer buena onda y apoyar a las chicas, apoyarnos entre todas, ¿me entienden? Entonces, pues nada, me les quiero decir eso también, este... Pues obvio, agradecer a todas las que están aquí en mi canal. Y pues ya saben, como siempre, yo siempre trato de... De estar ahí para ustedes también. Así que ahí nos veremos muy pronto en mi canal y en el canal de ustedes. Espero que sí. Gracias. 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 Gracias.